Sí, muy buenas tardes, ¿no? Es cierto lo que acaba de decir, estábamos a la espera de las noticias de que salga en la plataforma de ACITEC la situación del proyecto. Y sí, ¿no? Tenemos para comunicarlo a toda la comunidad cartadina de que ya los resultados han salido. El primer resultado en la plataforma de ACITEC la asistencia técnica el día 10 de diciembre, ¿no? Hace poquito, nada más el día viernes, donde ha sido admitido el proyecto, nuestro proyecto de mejoramiento del servicio educativo, ¿no? A nivel inicial y primaria de la institución educativa Ola Pereira Noriega, al proyecto de ACITEC, ¿no? Ha sido admitido y eso nos da a nosotros una gran alegría y satisfacción porque estamos viendo de que estamos en carrera, ¿no? Seguimos como ustedes lo podrán observar, ¿no? Entonces esto es una alegría para toda la comunidad periodista, ¿no? De que vamos cumpliendo cada proceso poco a poco, ¿no? Ahora nos compete seguir con los estudios básicos, esperamos todavía ahí continuar, ¿no? A ver qué es lo que nos está haciendo. En todo caso, la primera fase ya se ha logrado. Faltarían dos fases más para que puedan cumplirse en total en todo este proceso administrativo, ¿no? Claro, es cierto, ¿no? Este, todo, todo este proyecto que es presentado por ACITEC tiene, tiene procesos, ¿no? Tiene pasos a seguir, como ustedes lo ven, primero es el registro que se ha registrado el proyecto, ahora ha sido admitido, lo dice claramente, ya lo admitieron, es decir, nuestro proyecto ha sido admitido, lo caso contrario que en lo anterior, no, ¿no? Entonces ahora lo que continúa ya, lo que viene ya es la segunda fase que es todo lo que es la revisión de todo el proyecto que ha sido presentado. Ahora, en el año 2019, si no mal recuerdo, también el proyecto llegó hasta la tercera, bueno, podríamos decir, en el proceso hasta la tercera etapa, ¿no? En la cual, ahí quedó, hubo al parecer un poco de desinterés en cuanto a levantar observaciones, sin embargo, ¿cómo van a ser ahora en eso, no? ¿Qué van a ser junto a la municipalidad? Porque al final ellos son quienes están ejecutando todo esto, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Eso es justamente, nosotros ya como comisión hemos estado conversando, dialogando, ¿no? Viendo la situación, lo que ha pasado, ¿no? También para poder nosotros, este, no cometer los mismos errores, ¿no? Entonces lo que queremos nosotros es esperar que, este, ya el proyecto, este, la plataforma de ACITEC, ¿no? Pueda salir los resultados con respecto a estudios básicos para ver qué observaciones se tienen que levantar, ¿no? Entonces, ahí mismo, nada más, ni bien salgan las observaciones, ya nosotros como comisión nos acercaremos a la municipalidad, al consultor, para poder ver que sea, pues, subsanado a tiempo, ¿no? En esta fase, ya ACITEC nos da tres oportunidades para poder subsanar. Esperamos nosotros con mucha, este, o con mucho optimismo de que se pueda pasar esta fase que son los estudios básicos, que es donde se quedó en el año 2019. ¿Estudios básicos a qué se refiere? ¿Estudios técnicos? Sí. Sí. Estudios básicos se refieren a todo lo que es el expediente técnico, todo lo que es topografía de suelo, la demanda, la oferta, ¿no? Todo lo que es este expediente, ¿no? ¿Sabe usted, profesora, cuánto tiempo podrá demorar esa etapa? Este, bueno, específicamente una fecha exacta, no, pero aproximadamente estaríamos hablando, así como le dije anteriormente, entre tres semanas a un mes, o quizás menos, pero sí nosotros, como comisión, nos damos ese tiempo de poder ir revisando periódicamente la plataforma de ACITEC para poder tener los resultados a tiempo, ¿no? Como ustedes ven, acá ha sido aprobado recién el 10 y ya estamos aquí ya, dando a conocer los resultados. En todo caso, esta segunda fase culminaría ya en el año 2022. Claro, sí, culminaría en el año 2022 y vamos, este, nosotros avanzando como ahora todos juntos, municipalidad, la comisión y toda la comunidad periodista, yo creo que juntos, unidos, podemos lograr. ¿Qué le pediría a los consultores, en todo caso, ya que van a tener que tener un contacto constante para que se puedan hacer bien las cosas? Claro, yo le diría a los consultores de que trabajemos juntos, ¿no? Porque es bueno trabajar juntos, tener más que todo abierta lo que es la información, ¿no? Que ellos nos puedan informar, porque nosotros necesitamos también conocer la situación, cuándo, cuándo, porque a ellos es lo que les van a llegar las observaciones, a nosotros no. No, les llega directo a CITEC, les envía a la municipalidad, a la ejecutor, cuáles son las observaciones a subsanar. Entonces, ya nosotros nos acercaremos con ellos a conversar para ver la situación. ¿Usted ya ha conversado con este resultado, doctora, con el alcalde? Sí, yo ya he conversado con el señor alcalde y el señor alcalde también se ha puesto en contacto conmigo, ¿no? Para haciéndonos saber también de que ya él conoce de que el proyecto ha sido aprobado. Como dice, no estamos a la espera de poder ver las observaciones que puedan presentarse en los estudios básicos y hay toda esa disponibilidad que él tiene para poder, en esta fase que estamos nosotros todos involucrados, poder culminar con éxito, ¿no? Existe el compromiso. Claro, exactamente. Hay un compromiso. Esperamos que sí, como les digo, todos juntos, unidos, podamos ir poco a poco pasar. ¡Gracias!